Saludos amigos de Producciones Modernas de Costa Rica. Soy Jorge Muñoz Omar Rivas. Estamos creando este nuevo servicio informativo denominado Oferta Electoral 2020. Oferta Electoral 2020 fue creado para conocer la oferta electoral en siete cantones de Costa Rica. El Cantón Central de San José, el Cantón de Montes de Oca, el Cantón de Curitabat, el Cantón de la Unión, el Cantón Central de Cartago. Desde nuestras diferentes rampas en la Internet y en el ciberespacio. Youtube, Facebook, Twitter y Linkedin. Somos Producciones Modernas de Costa Rica y su página profesional Tierra Este. Sonido, audio, video y texto en su pantalla gracias a la tecnología del siglo XXI. Iniciamos nuestra oferta informativa indicándoles que dos actores locutores están disputando la alcaldía en el Cantón de Montes de Oca. Estamos hablando del conocido locutor, presentador de televisión, actor de teatro, Don Leonardo Perucci, quien pertenece a un partido que ya es tradición en Costa Rica. Se trata del Frente Amplio. Don Leonardo Perucci busca la alcaldía del Cantón de Montes de Oca. Se estaría enfrentando junto a otros también candidatos a la alcaldía a otro locutor, actor, una persona maravillosa, humilde. Estamos hablando de Domingo Arguello, quien parece que va a estar en la lucha duramente con el Partido Republicano. Otro que suena fuerte para buscar la reelección como alcalde es Don Johnny Araya Monge en el Cantón Central de San José. ¿Y por qué nosotros abrimos esta fuente informativa cuando habíamos dicho que lo haríamos a partir del mes de enero? Es que se está presentando un fenómeno electoral que hay que hablarlo con claridad, informar y decir lo que otros callan en este cantón. Hicimos indagaciones en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones y nos sorprendió ver que aparecían solamente seis partidos para disputar la alcaldía de este cantón, pero dentro de esos seis partidos no está siglo XXI. Empezamos a averiguar, porque la situación es muy interesante, luego de que vimos, luego de que conocimos de primera instancia que la candidata a la alcaldía de Curiabat siglo XXI tuvo divergencias con la dirección del partido, específicamente se nos ha dicho que tuvo divergencias con el señor presidente del partido, quien es hermano de Edgar Mora Altamirano. Esto no es un gran problema, hay discusiones y en la vida democrática puede haber divergencias. El fenómeno electoral del que nos estamos refiriendo es que al no aparecer siglo XXI en esa nómina de partidos que están luchando por la alcaldía, hicimos una consulta civil, una consulta ciudadana y otra periodística a personeros del Tribunal Supremo de Elecciones. Nos refirieron con una persona que trabaja en el departamento legal y nos dijo que ellos tienen tiempo hasta este mes de diciembre, antes de que finalice, para dar una resolución con respecto a esta situación tan delicada. Aparentemente había una fecha límite para ya tener la inscripción debidamente establecida y al pasar esa fecha límite, pasadas dos, tres semanas después de ese límite, la muchacha renuncia y pide que su nombre sea retirado como candidata a la alcaldía del partido Curiabat siglo XXI. Ahora nos preguntamos si será posible de que haya algún aspecto legal que le permita a don Jimmy Cruz, que actualmente él ostenta o está inscrito como candidato a la primera vicealcaldía por Curiabat siglo XXI, si él puede, desde un punto de vista legal electoral, llegar a ser el candidato a la alcaldía por siglo XXI. No, esa es la gran pregunta, esa es la gran dicotomía y es el gran vacío. Hay mucha inquietud en el cantón de Curiabat porque muchas personas saben que una magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones, una persona que imparte justicia, una abogada muy allegada con Curiabat siglo XXI, integra el tribunal y trabaja en el Tribunal Supremo de Elecciones. Otra cosa importante es que un partido político fue convocado para el 7 de agosto del año en curso para hacer su asamblea de ratificación ante un miembro del Tribunal Supremo de Elecciones. Casi que 24 horas antes de que esa asamblea se llevara a cabo, una persona del Tribunal Supremo de Elecciones suspendió todo y no se realizó. Esta asamblea se pasó para la última semana de agosto y lo que sucedió fue que dijeron que había algunos documentos mal presentados y este partido quedó por fuera. Entonces nos preguntamos muchas cosas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Habrá alguien que está moviendo hilos políticos para que ciertos partidos lleguen al poder? Esa es la gran pregunta que tenemos. Somos Producciones Modernas de Costa Rica. Soy Jorge Muñoz Omar Rivas presentando este nuevo material informativo a través de Tierra Este y Producciones Modernas de Costa Rica. Esto se llama Oferta Electoral 2020. Hay otra información que queremos compartir con ustedes. Al parecer, todo parece indicar que así es. Vamos a averiguarlo más detenidamente. Otros dos candidatos a alcalde, uno por el partido Nueva Generación y el otro por el partido Nueva República han retirado sus nombres para ser alcalde de estos dos partidos. Según parece, falta de apoyo y desinterés en la organización política del cantón ha provocado el retiro de estos otros dos candidatos. Así las cosas. Si Pitágoras no mentía, en este momento solamente cuatro partidos estarían ostentando la alcaldía del cantón de Curriabat. Por otra parte, deberíamos tener en claro que la oferta electoral para llegar como regidor o como síndico al cuarto piso del edificio municipal de Curriabat para llegar a la municipalidad como regidor y como síndico. La oferta electoral nos indica que en este momento son diez partidos. Diez partidos quieren llegar con sus regidores y síndicos al cuarto piso municipal. Producciones modernas de Costa Rica con la tecnología del siglo XXI está presentando oferta electoral 2020. Nos vimos obligados a hacer este adelanto cuando habíamos dicho abiertamente de que empezaríamos a informar acerca de la oferta electoral en estos siete cantones a partir del mes de enero. Pero al presentarse este fenómeno con el partido siglo XXI y con estos otros dos candidatos que se retiran el deber nos indicó que debíamos comunicar esta información. así están las cosas en el cantón de Curridabat diez partidos para regidores y síndicos cuatro partidos para llegar a la alcaldía habrá intereses en el tribunal supremo de elecciones para que dos partidos o un solo partido llegue a la alcaldía del cantón eso está por verse mientras tanto déjenme contarles que según algunos expertos en el campo electoral los únicos dos partidos que tienen fuerza y organización para llegar a la alcaldía de Curridabat son el partido liberación nacional y el partido unidad social cristiana sabemos de muy buena fuente que el partido liberación nacional lleva representantes de los cuatro distritos el distrito centro Curridabat del distrito de Tiraces es el único partido que lleva representantes de este distrito del distrito de Granadilla y del distrito de Sánchez liberación nacional tiene representantes en estos cuatro partidos y también ha combinado tanto la juventud como la madurez dándole equilibrio a su organización política de momento esto es lo que tenemos en la cartera más adelante estaremos compartiendo más y muy importante información sobre los siete cantones que nombramos anteriormente producciones modernas de Costa Rica y Tierra Este presentaron oferta electoral dos mil veinte con la tecnología del siglo veintiuno texto imagen audio y vídeo en la pantalla de su ordenador de su teléfono y de su tablet soy Jorge Muñoz Amarribas gracias por estar conmigo bendiciones nos encontramos en la próxima mam mam Gracias por ver el video.